Bueno, finalizamos las jornadas. Yo no les voy a quitar mucho tiempo. Vamos a hacer unas conclusiones un poco sobre esta jornada, pero no voy a tardar media hora, no se preocupe. Voy a hacer simplemente una pequeña reflexión. Quizás lo que me llevo yo en mi mochila experiencial de estos tres días y quizás, no sé, cada uno también se lleva distintas ideas, pero sobre todo, ¿en qué tenemos que trabajar? ¿Qué son las cosas que nos quedan por hacer? Yo creo que todavía nos quedan muchas cosas por hacer desde el punto de vista patrimonial y turístico. Como ha comentado antes, una de las cosas que hay es esas cajas, esos espacios en los que parece que no confluye nada y, sin embargo, tendrían que confluir. Yo todavía no entiendo cómo hay muchos ayuntamientos que no unen cultura y turismo, por ejemplo, y que el tema económico no esté tan bien vinculado a esto, ¿no? Porque son estudios que se deben de hacer, se deben de tener una reflexión y un parar y decir esto se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Entonces, primero sería el unir esos espacios, ¿no? Que están ahora separados, aunque deberían de trabajar en conjunto, ¿no? Y luego todas estas ideas que estamos hablando de la turismofobia, del flujo turístico, es decir, que si hay muchos visitantes, muchos turistas en Málaga puedan ir a otros lugares más pequeños o en Madrid que puedan ir a otros lugares más pequeños, empezar a crear redes y flujos turísticos que sean mucho más sostenibles, entre comillas, porque ya sabemos el problema que tiene la palabra sostenibilidad, que muchos la utilizan para su propio beneficio, la sostenibilidad económica de las empresas, no la sostenibilidad turística o la sostenibilidad patrimonial, ¿no? Y empezar a quizás a utilizar ya ese término que creo que se ha ido afianzando en la jornada, que es el de turismo responsable, ¿no? Con eso y con muchas más ideas en la cabeza me voy agradeciéndoles a todos su participación, agradeciéndoles a todos lo que han aportado, lo que me llevo yo también de experiencia y espero que ustedes se lleven también de experiencia, lo que he aprendido aquí y que espero que nos podamos ver más adelante en este o en otros foros. Muchas gracias. Gracias.